¡Ojo con lo que vas a decir con Monterrey! ¡Pero quién es Monterrey! ¡Lo cagaría trompadas a Monterrey! Con esos trajes que se pone todo en todo brilloso. ¡Ustedes son únicos! ¡Únicos! ¡Qué piña te pondría Monterrey! ¡Ese jopo que tenés! ¡Ese jopo! ¡Genial ese jopo! Ya sabés que me estás mirando así porque está atrás mío, ¿no?